Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tenemos el segundo video de apertura de paleta de Arácula buscando completar esta grandiosa colección. Bueno, vamos a abrir algunas paleticas y les voy a mostrar algunas de las figuras que conseguí esta semana. Y no siendo más, ¡Rueda Intro! ¡Rueda Intro! Viajando por el Dracu Verso, nos dice entonces, vamos a hacer un recuento, nos dice entonces que son nueve colores diferentes. ¿Listo? Creo que en el video anterior se me había pasado contarles que el diseño de la paleta es el mismo del año pasado, que es en forma de capa. Y bueno, vamos a ver entonces que figurita nos salió el día de hoy. Y es... ¡Uy! Vean esta belleza. Nos salió el Drácula, el número 20. El número 20. Bueno, vamos a hacer un recuento rápidamente de las figuras que me salieron en el primer video y les voy a ir mostrando de a cuatro figuras en cada video en orden de cómo me van saliendo. Entonces, acá en pantalla vemos la primera que es Drácula, nos salió en color naranja y con el accesorio o su capa en color rojo. En segundo teníamos a Drácula, que nos salió en color violeta o morado y su accesorio o capa en color verde. Vamos por la tercera figura que es Drácula, y mírenlo por acá, nos salió en color rosado, perdón, el anterior era en color rosado, en color rosado. Y este también nos salió en color rosado y su accesorio, la moto, en color verde. Analicemos primero la moto. Vean qué belleza está. Yo creo que es una de mis figuras favoritas. Y por acá tenemos a Drá-Punk. Vean qué nota esta figura. Al igual ahorita les voy a hacer una toma más detallada de las figuras. Por acá lo vamos a montar en la moto. Miren cómo queda esta belleza de figura. Ahí lo tenemos en su motocicleta. Vean qué belleza. Bueno, las tarjeticas, las historias también se las voy a leer después para no hacer muy largo el video. Y la cuarta figura que tenemos es Drácula Ferno, la furia de las llamas, que es la número 3. Se me pasaba a decirles que la anterior es la número 18, que es Drá-Punk. Entonces esta es la número 3. Y así completamos las cuatro figuras de la primera apertura. Listo. Para esta segunda parte del video les voy a mostrar entonces las nuevas cuatro figuras que me salieron. En el orden en que las conseguí o me salieron, porque también, bueno, les confieso que también he realizado cambios. Y por acá tenemos a Drá-Kashi, el número 1, el guerrero inmortal. Me salió en color verde. Este color verde me está gustando muchísimo. Vean por acá el reverso y su tarjeta. Este es el número 1, Drá-Kashi. Continuamos entonces. Por acá tenemos... Esta figurita se ve muy curiosa. Y por acá tenemos a... Dractoni. La caricatura oscura. Vean que es muy divertida en color rosado. Me están saliendo muchos en color rosado. Vean qué bonito. Y... Tiene la base para sostenerse. La cual va pegada de la capa. Eso me parece muy, muy chévere. Estas basecitas, pues... Estas figuras... Que salieron este año con base para que se paren mejor. Al igual, yo en lo personal prefiero que no tengan base. Pero también me gusta, pues, la base. Bueno, por acá tenemos entonces nuestra segunda figura de nuestra segunda parte. Recuerden, chicos, que vamos a mirar cuatro figuras en los próximos videos. Vamos a mirar ya cuatro figuras en los videos. Entonces, les hice el recuento de las primeras cuatro que me salieron. Y estas son las nuevas cuatro de este segundo video. Vamos entonces a continuar con la próxima. Esta figura también me gusta mucho. Se las voy a mostrar que es Draco Bestial. La número cinco. Vean esta belleza de figura. Muy detallada. En color azul. Está muy chévere. Y también viene con un accesorio. Una capa y una cola. Se la voy a colocar. Listo. Traté de no demorarme mucho. Y así queda. Bueno, no me ha encajado bien. Pero por acá les muestro a Draco Bestial. Esta figura está espectacular. En color azul. Y su capa o accesorio en color violeta. Y por último, chicos, nos salió en un nuevo color. Tenemos nuevo color este año. Eso me gusta muchísimo. Este color creo que va a ser buscado. Muy, muy buscado. Y este es Drácules. El número diecisiete. El titán oscuro. Bueno, se me pasó también decirles el nombre de Draco Bestial. Que es la primera bestia. Entonces, por acá tenemos a Drácules. Entonces, el titán oscuro. La número diecisiete. Por acá vemos la figura en color negro. Uf, qué belleza. Yo pensé que este color negro no se iban a ver bien los detalles. Pero sí. Vamos a ponerle entonces su capa. Vamos a analizar entonces su capa rápidamente. Vean qué belleza. Vamos a ponérsela. Y así queda la figura. Se las muestro por acá. Listo. Por acá tenemos entonces a Drácules. Bueno, chicos. Hemos terminado de mostrar estas últimas cuatro figuras que me salieron. Espero pronto completar la colección para compartírselas a todos ustedes. Esperen el próximo video. En la tercera parte del video. Donde vamos a tener otras cuatro nuevas figuras. Recuerden que también estamos en Instagram y en TikTok como FabiGeek. En Instagram subo foticos de las figuras. Y en TikTok también hacemos aperturas. Y pequeños videitos para que vayan y me sigan. Recuerden que aparezco como FabiGeek. Y para que me apoyen también. Bueno, hemos terminado esta segunda apertura. Y segundo video de Destapando Paleta Drácula. Bueno, chicos. Hemos llegado al final del video. Espero que me escribas en la cajita de comentarios. Qué te ha parecido esta nueva colección de Drácula. Si ya tienes tu primer figura. Si ya tienes la colección completa. Si te gusta Drácula. Si te gusta Drácula viajando por el Dracu Versu. Déjamelo saber todo en la cajita de comentarios. Bueno, les voy a decir entonces. Cuál fue mi figura favorita del primer video. Y de las cuatro figuras que me salieron. Y la figura que más me gustó fue Dracpum. Del segundo video de las cuatro figuras. Mi figura favorita fue Drácula bestial. Aunque Drácula es en color negro. Está genial por este nuevo color novedoso. Recuerden que entonces en cada video. Les voy a estar mostrando cuatro nuevas figuras. Hasta tener la colección completa. Bueno, si llegaste hasta este punto del video. Recuerda dejarme un like. Suscribirte al canal. Activar la campanita de notificaciones para próximos videos. Recuerden también compartir con todos sus familiares y amigos. Para seguir creciendo. Para seguirles trayendo mucho más contenido. Muchos más juguetes. Muchos más promocionales. Ah bueno. Y les quería contar que en la apertura de hoy. Nos salió la número 20 Drácula. Pero este lo vamos a dejar para otro video. Porque este ya me había salido. Entonces he repetido. Y yo creo que este se lo va a mostrar. En la tercera parte. De las nuevas cuatro figuras. Que tengo de mi colección. Bueno, ahora si me despido. Hasta un próximo video. Bye. Bye. Bye.